Tiempo del recuerdo, en 1951 se retiró del béisbol el primer gran líder del béisbol en el profesionalismo. Jorge Pasquel no se detuvo mucho como parte de la LMB pero sí supo hacer sonar su nombre, formando los que muchos consideran la época romántica del circuito y por sus grandes figuras que llegaron gracias a la cartera del magnate veracruzano, igual a igual a igual a igual a igual a igual a adiós a Tommy Morales. Más que un adiós, diría mejor hasta pronto, Dios mediante nos volveremos a ver deseando que así sea al dejar esta vida. Por ahora, Tommy, allá te encuentras ahora, con mi hermano Roberto, Cananea Reyes, el Diablo Montoya y tantos que gracias al béisbol llegamos a formar una gran familia. Tommy ya deseaba descansar aunque no lo manifestara, la última vez que lo vi y platicamos fue en la vieja casona del Senado ubicada en Sikotenkata, el centro, el 29 de noviembre del 2017 que fui parte de los galardonados con el trofeo Glorias del Deporte, que Tommy ya había recibido años antes. Este miércoles te sentiré cerca, en otro reconocimiento de la asociación de cronistas que tú también recibiste a su debido tiempo. Recuerdo bien aquel año de 1966 cuando inicié mi labor en medios de comunicación, invitado por Tommy Morales para colaborar en la revista Super Hit que él dirigía. Ese fue el principio de nuestra amistad y compañerismo. También invitado por Tommy, al año siguiente pasé a formar parte de los reporteros del diario La Afición, donde él era el jefe de la información de béisbol. Se decía en esos tiempos que La Afición era la universidad del periodismo, muy especialmente en el béisbol. Poco después fuimos rivales porque él siguió en La Afición y este servidor fue invitado para laborar en el Heraldo de México. Por supuesto fue rivalidad profesional. De alguna manera seguimos juntos en la información porque nos veíamos en el Parque del Seguro Social, en series finales de nuestro béisbol, incluyendo series del Caribe, series mundiales, convenciones del béisbol mexicano y ligas mayores. En la década de los 80 hicimos equipos de comentaristas y narradores para transmitir juegos desde el Parque del Seguro Social y series del Caribe. Jorge de la Serna, también fallecido, Tommy y este servidor laboramos para el canal 7 de Inmevisión, hoy televisión azteca, recuerdo aquella inolvidable serie del Caribe en Maracaibo, Venezuela. En 1986, fuimos solamente los dos y nos acompañó Rubén Amaro haciendo comentarios. Amaro tenía su residencia en Maracaibo, aquella serie que se ganó con Cananea Reyes, dirigiendo a los campeones águilas de Mexicali, utilizando otra de sus genialidades al ordenar un squeeze play con Nelson Barrera Albaat. Tommy hizo una larga carrera en el periodismo béisbolero, desde mediados de los años 50. Se recuerda por esos años que ayudaba a Ángel Fernández en aquellas transmisiones que se llamaban el juego de hoy en ligas mayores. Tommy armaba el box score y en una hora reducía el tiempo del juego, aparte de esto hizo muchas colaboraciones en estaciones de radio, comentarios y entrevistas. Su vida fue el béisbol, escribiendo y participando en programas durante seis décadas.